Esta es la buena Es mister son palabras desafortunadas 9-9-100 Granadino mal afollado Follando bien duro las bases que me ponen Poniendo las calentorras como melón En la playa en tupper se ponen Que no veas así sudorosas Cuando digo cosas no viadosas A ver escúchame esposas Deberían ponerme polo ahí Ponte las pilas pontífice Le la rima artífice Mister silice no podes ni verme ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué pollas? Dice el mono se viste de seda Hijo puta queda Men, mamá y mag, más, mag Volcánico, vuélcate Vuelvo al coro a Paul Wolf Amadeus, Amadeus Amadeus La vi que bueno está el Mozart Del lado de Heraldo Hidalgo con pluma y pluma Pluma, peso, pulmón Extendido en versión de blado Chumascado y chetado Del ochentado pasa los chetos Tato taleguero Clavero, clavero Clavero, clave de la luna Sol mío Sol Sol De Te Ja, ja Ja You Ja upa Gracias por ver el video.